Para los que peinamos canas, o aquellos que no tienen para qué peinarse, vamos a recordar que el impuesto a los bienes personales, actualmente, IBP... No me digas que es un impuesto de emergencia. Nació como un impuesto para cubrir una emergencia, pero bajo un nombre, impuesto a la riqueza. Se suponía que era a los grandes patrimonios, a la gente rica que se ha dedicado a acumular bienes improductivamente, digamos, se los grababa con un impuesto que era... Tenía una alícuota... Ahí sí que tengo que hacer memoria, creo que andaba por el 1%. Ahora, ¿qué pasa? En una Argentina que tiene inflación, cualquier mínimo no imponible queda desactualizado. E incluso en la época kirchnerista quedó desactualizado varios años, quedó fijo frente a una inflación que no aparecía en las estadísticas del INDEC porque estaban truchadas, pero el hecho que mucha gente quedó dentro de la línea de mira de la AFIP como contribuyente del impuesto a los bienes personales. Ahora, ¿cuál es el problema, Hugo? Hoy bienes personales tienen un mínimo de 3 millones de pesos, no, perdón, de 2 millones de pesos, que tuvieran 33 mil dólares. Ni un monoambiente cuesta 33 mil dólares. Es cierto que para vivienda única, a instancias del actual candidato a vicepresidente junto por el cambio, Miguel Pichetto, se elevó a 18 millones, que, bueno, son 300 mil dólares. Ya deja fuera un montón de propietarios de viviendas, muchos de los cuales... Perdóname, ¿eran 300 mil dólares? Sí. No, pero estoy dividiendo por 6. Ah, hoy. Claro. Pero ¿cuánto eran cuando se puso? Ah, no, sí, era mucho más bajo. Bueno, claro. Sí, ahí me pusiste en un aprieto, creo que estaría 40 el dólar, supongamos. Sí, digamos 40. Estaría, sí, en 400, 500 mil dólares, 450, 500 mil dólares. Ahora, ¿dónde está el tema? Hace una semana, un poquito más, vos no habías vuelto todavía, Alberto Fernández salió en Córdoba y dijo que para reperfilar la deuda, que la Argentina está, de hecho, en default, porque dejó de pagar los vencimientos de letras y otros títulos, otras letras de tesoro que están indexadas, dijo que le parecía que se podía intentar la salida uruguaya, punto. Salida uruguaya, todo el mundo lo decodificó, yo me incluyo, ah, bueno, es una reestructuración de plazo de la deuda sin quita de capital e interés. Esta segunda parte no lo dijo. Pero este domingo, en declaraciones al periodismo, dijo que él no dijo que la salida a la uruguaya era para la deuda. Era porque Uruguay, que reprogramó su deuda, pudo tener superávit fiscal gracias al impuesto a los bienes personales de Uruguay. Es decir, reprogramó su deuda bajo esa modalidad y esa modalidad te exige mayor superávit fiscal. Exactamente. Que lo lograron cobrando impuestos personales a los ricos. De 2004 a 2006, 2007, tuvo casi 4% de superávit fiscal primario, o sea, fuera de los intereses. Ahora, ¿cómo es? Y acá, a partir de ahí, voy a tomar un trabajo muy interesante que publicó nuestra colega Jimena Casas ayer en Infobae. Hoy hay una nota de Silvia Stank, parecida, en el diario La Nación. No alcancé a verla, porque ahí se empezó a llenar el subtenso. No, no, es parecido, es parecido. Bueno, vamos, ¿cómo funciona en Uruguay? No, primero vamos a explicar cómo funciona la Argentina, porque nos faltó un detalle muy importante que lo señala el tributarista César Lifting. El patrimonio en la Argentina, se cuenta lo que vos, tus activos, y los pasivos. Si vos te compraste una casa de 200.000 dólares con un crédito de 100.000, tenés 100 de activos y una deuda de 100, no, pero vos te la cuentan como 200 en la Argentina. Cosa que no ocurre en otros países. Esto lo marca el tributarista César Lifting, con quien hablé hace pocos días. Y que marca que muy pocos países lo aplican, este impuesto, porque realmente es defectuoso. Del que queda afuera, se beneficia. Y por otro lado, vos pagás, si vos tenías 50.000 dólares ahorrados el año pasado, y hoy tenés 50.000 dólares ahorrados, no ganaste ni un dólar ni de interés, porque lo tenés en una caja de seguridad, o en una maceta, y los declaraste, pagás prácticamente el doble, porque en pesos esos 50.000 dólares valen el doble. Pero vos seguís teniendo el mismo patrimonio. Lo mismo que si tenés una casa. En pesos es malo. Más probable que la tengas que bajar el precio en dólares, si la querés vender, porque no se venden casas, ni departamentos, ni está todo parado. Pero como el dólar sube, tiene un precio más alto, bueno, pagás impuestos sobre eso. Para tomar dos ejemplos que señala Lifting, de países que aplican algo parecido a la Argentina, en España, el mínimo no imponible es de 700.000 euros, de ahí para arriba. Y Francia, de 1.200.000. Néstor, igualmente, las propiedades en Europa... Tienen otro valor. Tienen otro valor que multiplican por 5, por 7 o por 10. Exactamente. Así que para redondear, ahora nos vamos a la orilla de enfrente. ¿Cómo funciona en Uruguay? El mínimo no imponible es de 112.000 dólares, o sea, cuatro veces más alto que la Argentina. Y la licuota es progresiva, va de 0,4% a 0,7%. Hoy en la Argentina va de 0,25% a 0,75%. Si aumenta, bueno, vos decías, Fauto Spotorno dijo, un economista, que para que esto rinda tendría que aplicarse una tasa del 10% sobre patrimonio de encima de 100.000. Va a ser un problema, porque eso significa, el mismo lo calculó, en 50.000 pesos por mes. No cualquiera puede pagar, por más que se le haya valorizado el departamento donde vive, si no llega a fin de mes, ese impuesto. Y por otro lado, en Uruguay, si tenés una deuda, se descuenta, no es el patrimonio, es solamente los activos. Pero además, si es vivienda única, se reduce al 50%, el patrimonio grabado, y si estás casado y tu esposa tributa, podés juntar los dos patrimonios y entonces el mínimo pasa a ser de 224.000 dólares. Nada que ver con los 33.000 dólares que están en la Argentina. En otros países se aplica, fuera de Uruguay, bienes personales no. Brasil aplica un impuesto a la herencia, Chile también. En Brasil se aplica la transferencia de inmuebles, algo que ya en la Argentina también existe, pero la verdad que un impuesto como a la riqueza, como que no está, y como bienes personales que se transforman en males personales del título, la verdad que es otra rareza argentina de esas que se ponen, que en un momento que todas las justifican porque tenemos una crisis y después quedan para siempre, como el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias, todos los impuestos que se fueron sumando para financiar un Estado que nunca se puede terminar de financiar. La dejamos acá.